Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar porque este punto todavía no sé, si es que te importo todo te da igual y yo que trato siempre de acercarme, de contener mi mantener la calma porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos así que trato no tocar el fondo por precaución guantes de seda para no arañarte el corazón callarme cuando a veces tengo ganas de reventar pero el silencio sería más inmenso si tú no estás si tú no estás mi vida se me va, se me va detrás de ti si tú no estás mi vida yo no sé qué haré se lo voy a poner en estos términos ¿Usted verdad quiere que volvamos a ser como antes? por Dios, es lo que más estoy deseando en la vida entonces, cásese conmigo o es eso, o mejor ni pierda el tiempo insistiendo Jessica, por favor por favor nada, ni crea que voy a repetir la misma historia de la indiesa de la Griselda conmigo es todo o nada, ¿me entendió? H.I.M. Constructores Asociados Presidencia, buenos días un momento su suegra ¿sí? ¿cómo le ha ido, Ilde Brando? ahí, ahí vamos, doña Pachita con trabajo hasta la coronilla sí, ya me doy cuenta ni siquiera una llamada a la niña sí, qué pena lo que pasa es que mire, ni siquiera he tenido tiempo de ir a comer con decirle Ilde Brando, usted distribuye su tiempo como le dé la gana pero le recuerdo que si mi niña está mal es por su culpa así que por lo menos una visita, ¿no? sí, sí, sí hoy voy a pasar a visitarla hoy voy allá sí por eso espero estoy llegando como a las siete más o menos me parece muy bien, Ilde Brando ah, y otra cosa le recuerdo que usted hizo un compromiso conmigo y con mis hijos y que esperamos que lo cumpla porque si no lo hace tenemos otras formas para obligarlo y esas no le van a gustar hasta pronto, Ilde Brando ¿aló? Caperuza, con Pablo Farías ah, ¿cómo le va? bien, gracias nena, ¿cómo andas de tiempo? no, desocupada total perfecto ¿sabes que me gustaría hablar contigo? ¿cuándo puedes? pues si quiero hoy mismo me arreglo y salgo para allá ok, ok entonces te espero no me vas a quedar mal que esto es como urgente y por favor ven sola, ¿sí? sí, fresco entonces en hora y media nos vemos listo, chaito bueno, gracias buenas noticias pues eso creo parece que me va a salir un trabajo ah, estupendo la felicito mucha suerte gracias de verdad que sí la voy a necesitar además ahora que empiezo a manejar mis cosas solo me siento suplamente emocionado de ver como usted comienza a volar fuera del nido pero tiene que saber defenderse póngale un slacks, mi hija tiene que saber defenderse porque es un mundo hostil, mi niña papá, usted porque siempre tiene que hablar así que mamera así como, mi hija pues así como un loco, yo no sé cuando usted tenga hijos va a entender me siento supremamente emocionado de ver como mis inversiones ya sean económicas sean a nivel de consejos sean... no, 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 yo mejor me voy porque esto sí es... una última recomendación, mi niña esa gente de las agencias son bregados son fregados tenga cuidado ay, Caperuza su papá tiene toda la razón, ¿sí? mi hija, no vaya a decir que sea la primera propuesta porque la cogen abajo, mi hija ay, ya papá no siga, ¿sí? a usted le queda muy difícil confiar un poquito en mí fresco además yo no sé Pablo para qué me llamó si para trabajar de una vez o qué esa es una actitud derrotista usted no va a poder yo me voy con usted, mi hija no, no, no es mejor que no a qué hora, señor Amparo a qué horas esta niña se nos volvió tan independiente hace unos días estuvo por acá un empresario italiano de modelos y vio tus fotografías Caperuza quedó realmente impresionado yo me tomé la libertad de decirle que formabas parte de nuestros modelos espero que no te incomode, ¿no? no, que me va a incomodar para nada bueno, el caso es que él quiere trabajar contigo ¿a ti te interesa? pues claro que me interesa muchas modelos de trayectoria han esperado una oportunidad así y jamás les ha llegado bueno, tampoco me asuste te lo digo porque es una responsabilidad muy grande la que vas a tener encima obvio con muy buena plata de por medio no, oye si no me pagaran ¿y yo me tengo que firmar o qué? no, no despacio con calma, nena a ver este trabajo también tiene sus inconvenientes ¿qué? ¿me tengo que desnudar o qué? no, no, no el caso es que te tocaría ir a vivir a Europa por un buen tiempo Amparo ¿cómo le va? qué milagraso ¿cómo le ha ido? bien ¿cómo está Ingeniero? pues yo bien trabajando muchísimo ¿y usted? ¿qué la trae por acá? vine a hablar con el del grande ah, si no le gustaría tomarse no sé una agüita aromática un cafecito algo no, muchas gracias mire, mire y el de Orando va a estar en su oficina juicioso el día no se va a mover camina en la oficina nos tomamos un cafecito me da pena molestarle ingeniero Amparo no sea tan rogada por favor camina en la oficina nos tomamos un cafecito charlamos bien rico ¿y qué? ¿cómo van las cosas por su casa? bien ahí lo mismo de siempre no, me imagino sus cuñados peleando su sogra de manjeño todo el día exactamente ¿ya? ¿y ha sabido algo de Rosa María? que está trabajando y ahora vive en Nueva York ah, qué bueno, ¿no? qué bueno sí, la china se lo merece y pues han hablado con ella ha dicho si vuelve cuando vuelve no, ella está muy amañada y ahora que consiguió novio gringo yo veo la posibilidad de que regrese muy lejana parece que ese señor la tiene en las nubes ¿qué tal mi niña? ¿cómo le fue? bien papá siéntese ¿me le hicieron propuestas para Pan House? ¿para Playboy? no, no, no déjela acelera y siéntese que tengo que contarle una cosa le escucho mi niña marivieste me hicieron una propuesta de trabajo muy buena papá ¿se lo dije o no se lo dije? esta gente no se iba a retractar están engolosinados con usted sí, pero se aceptó me tengo que ir a vivir a Europa supongo que usted le dijo con sutileza al doctor Varías que no hay que ser amable uno dice no pero con respeto no, no papá yo le dije que sí que me interesaba mucho papá usted no se da cuenta que como están las cosas aquí es lo mejor que me puede pasar es una oportunidad que nunca más en la vida se me va a volver a presentar lamentablemente no vamos a poder aprovecharla ¿y por qué no? cuestiones que usted no maneja cosas de padres de familia y como hay que darle una autorización porque usted es una impuberna usted es una niña para viajar no otorgo esa autorización papá no me vaya a hacer eso usted no se va del país Capeluzano ¿por qué tiene que ser tan egoísta papá? es que usted no se aguanta acaso que a alguien que no sea usted le vaya bien o qué no se trata de eso sí papá es la verdad todos en esta casa están jodidos por su culpa por su maldito egoísmo siga siendo brusera haga lo que quiera insulteme hasta la eternidad si quiere pero no se va del país no se va del país permanece aquí yo soy la autoridad ¿qué tal esta cuestión? por edad por dignidad por gobierno las decisiones que tomo yo son unánimes las cosas en la casa cada día están peor y parece que nadie le importara doña Pacha y ahora doña Esperanza son las que corren con los gastos de la casa y pues ellas ya están muy viejas para estar en esas pero es que como a los jóvenes se les ampollan las manos y trabajan a usted le consta Amparito ¿cuántas veces los he invitado yo a trabajar conmigo? ¿cuántas? cantidad pero no han querido no quieren trabajar por eso vine del brando de pronto no es lo que usted está necesitando pero si todavía tiene la voluntad de ayudarnos le agradecería que me diera trabajo cualquier cosa ¿usted es Amparito? sí yo no me puedo quedar en la casa haciendo nada hasta Caperuza ha trabajado dígame Paco sabe que usted está aquí no porque yo le he oído por lo menos 500 veces que primero muerto que verla usted trabajando Paco es un hombre que a veces quiere tapar el sol con las manos pero va a tener que reconocer que no tenemos muchas opciones mire Amparo yo no quisiera volver a tener problemas con ellos le garantizo que no los va a tener si usted tiene algo que proponerme yo me encargo de ponerle la cara a Paco si va a armar un escándalo que sea por algo que valga la pena ¿no le parece? y del brando si lo estoy poniendo en una situación muy difícil tranquilo yo de todas maneras tengo que seguir buscando trabajo en cualquier parte no, no, no no es necesario no no se precipite a ver yo sé quién es usted sé que es una persona responsable la conozco desde hace mucho tiempo ¿sabe qué? cuente con ese trabajo por mí no hay problema de verdad de verdad ay Amparito qué mejor que trabajar con alguien que uno conoce y aprecia ¿no le parece? muchas gracias y dígame más ¿va para la casa? sí bueno, espéreme yo voy para allá también de paso en el camino vamos hablando a ver qué la ponemos a hacer en esta empresa ánimo doña Pachita lo prometido es deuda dígame ¿cómo está la niña? no, muy bien camine lo está esperando ¿qué hubo? ¿qué tal señor Amparo? ¿qué? quisiese comentarle un asunto sobre la niña pero tengo que ir a recoger una ropa en la perra es de carácter urgente por favor ¿cómo se ha sentido? con solo verte mejor ¿será que no me hacen daño? ¿las frutas? no no, las frutas son lo mejor que hay para todo por ahí leí en una revista que cuando una mujer está embarazada la cáscara de la uva morada le cae muy mal para la digestión ¿cuál toque? ay no te hagas el loquito ¿no te acuerdas de lo que hicimos la otra noche? sí, sí sí, de acuerdo pero ay no mejor no le bote eso porque me entró una emoción mejor pongámonos de acuerdo del nombre que le vamos a poner al bebé ¡abran los ojos Paco! miren para caperuzar la grana la oportunidad de su vida hacer una carrera exitosa que le vaya muy bien que le vaya mejor que a nosotros sola si va a estar sola ¿no? va a estar sola señora Amparo sí, sola ¿qué es lo que más le da miedo? que no la pueda controlar claro que no le puedan poner su voluntad que ahí está pintado ¿y qué va a hacer allá señora Amparo? sola sin familia sin consejero sin padre sin tutor ¿qué va a hacer? vivir hacer lo que ella quiera en la vida pues la hubiéramos mandado desde los dos meses de vida nosotros pudimos hacer por estar jugando antes de tiempo le ruego el favor que no me saquen cara en el episodio este no señor yo no le estoy haciendo sacar cara en nada no me friegue a mí la vida a estas alturas permita que la niña haga lo que quiera no sea egoísta no, 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 a mí esto no me convence para nada no, pues lo mejor es que se vaya acostumbrando porque yo me yo voy a hacer cosas más importantes en la vida no, redonde su idea señora Amparo me voy a ir a trabajar uy, señora Amparo me voy a ir a trabajar con el entorno cuando hoy estuve hablando puede trabajar siquiera con el papa y mejor que lo acepte porque la voy a ir a trabajar con él o con quien sea con la mafia de Italia si quiere pero eso sí perdóneme pero ahí estamos bien conmigo y ahora que consiguió novio gringo yo veo la posibilidad de que regrese muy lejano parece que ese señor la tiene en las manos oye me vas a dejar hablando sola ¿qué? perdón ay no estabas oyendo nada de lo que te dije no, eh estaba pensando ¿ah, sí? ¿en qué? en un problema que tuve esta tarde en la oficina grave unos planos que tengo que cambiar mañana a primera hora ¿unos planos? sí unos planos que quedaron mal hechos casi se me dieron un problema ni el macho por eso pero no al fin no pasó nada ay no, no espérese pero no está como muy rápido para decirle que se va a casar pues sí Fanny pero toca lo que pasa es que Richard me tiene como loca y no le pude decir que no cuando me lo propuso ah no mi matrimonio tiene que ser ya entre más tiempo deje pasar más difícil va a ser explicar lo de mi hijo sí pero lo difícil va a ser lo de las fotos es que nadie se va a creer que usted seca si no fue capaz de sacar una foto si hace un montaje igual que con las otras sí su vestido que el de él me lo puedo conseguir pero el suyo sí está complicado ay chiqui ahora me va a salir que saben de ser las que sabe hacerse a barrar por un pinche vestido ay sí no creo que sea tan difícil yo no voy a decir que no pueda ni que me vaya a barrar estoy diciendo que es difícil además que vamos a necesitar dinerito para eso oiga y su amiga no le puede ayudar con eso pues yo sí creo pero es que a mí me da como pena ay pues le va a tocar quitarse la pena porque si quiere casarse en fotos además toca conseguir el vestido alquilarlo y entrar y usted sabe aquí como son las cosas no sé no quisiera alarmarla doña Pachita pero pienso que Griselda debe ser vista por un especialista ¿qué clase de especialista? un psicólogo un psiquiatra tal vez debe ser la impresión pero está hablando unas cosas que francamente bueno sí nosotros la hemos notado rara últimamente pero no tanto como para alarmarnos doña Pachita pero está pensando todavía que está embarazada bueno sí pero usted lo dijo eso debe ser la impresión discúlpeme yo insisto en que tiene que verla alguien alguien que sea como una especie de autoridad en la materia que pueda decirnos qué pasa y LeBrando aquí lo único que va a pasar es que usted se va a casar con Griselda y se la lleva de esta casa esa sería la solución a todos los problemas de mi muchachita que usted cumpla su palabra ya verá en cuanto eso suceda ella se va a mejorar inmediatamente yo sé que no es mala voluntad de Paco pero él es un hombre que opaca que aplaza es su naturaleza yo lo entiendo es como si el hecho de sentirse útil obligara a descalificar a todos los demás y eso no es así todos hemos sido sus víctimas bueno y por qué no se lo ha dicho me he cansado de hablar con él profesor pero es que además Paco es un hombre muy terco no hay razones que lo hagan cambiar de idea yo creo Amparo que a lo mejor usted no ha encontrado el momento o las palabras más adecuadas para expresar eso que le pasa eso que siente si quiere yo puedo hablar con Paco claro si no le molesta profesor Paco no es una persona fácil quien sabe que haría donde usted se meta en problemas que no son suyos ay mire Amparo tranquila no se preocupe la peor diligencia es la que no se hace y por como vaya reaccionar Paco eso déjelo de mi cuenta el profesor Caicedo se va a encargar de encontrar las palabras más adecuadas para que todo parezca como iniciativa propia y iniciativa mía mire Amparo si me quedo en esta casa es porque siento que usted de alguna forma necesita ayuda y yo se la voy a proporcionar así esa ayuda significa perderla definitivamente hombre Paco como vamos aquí profesor muy formal intentando hacer unos cálculos económicos con pésimos resultados para ser lebranco y eso por qué hombre usted no puede ser ciego profesor esta familia que alguna vez fue modelo para el barrio se está derrumbando frente a mis ojos ay Paco por favor no exagere aquí en su casa nada se está derrumbando todo lo contrario se están comenzando a construir nuevas cosas o es que usted no se da cuenta Paco mire basta con salir a la calle ver la gente las familias de este barrio de este vecindario para uno darse cuenta que de todas las familias es la suya la única que en este momento se está proyectando el futuro de verdad y otra cosa usted Paco María Rojas a partir de ahora va a comenzar a cosechar todos los frutos que durante largos años de pujanza de tesón de sacrificio pero sobre todo de mucho amor ha venido cosechando ha venido sembrando muy bueno Paco alégrese debería estar alegre en este momento por los éxitos por los logros de su familia el hombre justo se alegra y se contempla en el señor y se gloriarán los rectos de corazón exacto salvo de 24 muy bonito de los mejores entonces Paco entonces mire usted me puede decir de pronto pero hombre el profesor Caicedo ¿por qué es tan atrevido? ¿por qué viene? en este momento a exhortarme si nos conocemos desde hace muy poco no, no, no son bienvenidas sus palabras Paco, mire no hace falta que nos conozcamos de tiempo atrás buenas noches les agradezco muchísimo su atención sé que esta reunión no estaba planificada dentro del calendario de reuniones familiares de este semestre pero han surgido dos imprevistos bien el marco teórico es el siguiente todo en la vida cambia absolutamente todo lo único que prevalece es la familia la única institución que permanece esta en particular quiere evolucionar las enseñanzas que se han sembrado aquí modestia aparte comienzan a dar bruto sobre todo en las nuevas generaciones encarnadas en Caperuza por favor de un paso al frente bueno permanezca ahí niña quisiese que todos apoyásemos a la niña porque se nos va para el viejo continente para Europa muchísimas gracias muchísimas gracias en ese orden de ideas quisiese que apoyásemos a la señora Amparo de Rojas de un paso al frente por favor ella comienza una vida laboralmente activa a partir de este momento que le vaya bien en su nuevo trabajo buen viento y buena más mi señora excelente quisiese que nos dirigiese unas palabras señora Amparo gracias bueno lo bueno si breve dos veces bueno la coli excelente señor espero que usted acepte este modelo que le brindan una niña una impuber y una mujer ya mayor pero bella bella señor porque usted es vago usted es ocioso usted es improductivo el señor no porque Luis Guillermo es un niño es un impuber que se abre a la vida no es necesario que entre al azaroso mundo de las labores pero usted señor no todo es morisqueta no todo es bordar usted tiene que trabajar señor abrirse al mundo no es verdad madre porque él desde pequeño es bordando es jugando profesor por favor trabaje profesor le agradezco muchísimo su actitud me recuerda a Martin Lutaquín a Marcon X a Nelson Mandela bueno señores llegó el taxi yo llevo la maleta por favor se ve muy linda mi niña con esa ropa de la bota itálica se ve preciosa mamita usted no quiere que le acompañemos al aeropuerto no papá es serio de esa manía de usted andar armando paseo para todas partes no hay inconveniente profesor agradezco mucho su gentileza de verdad usted sabe como son los artistas son como los leucocitos son independientes no 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 papá en serio es que es mejor usted no cree que espectáculos en el aeropuerto ya estuvo bien los van a terminar es vetando a todos ustedes para allá tiene toda la razón mi niña yo a usted le amo caperuza discúlpeme todo lo que le he hecho así o sin intención yo veré caperuza trabaja intensamente viva todo con mucho amor pero con prudencia no mamita si mamá bueno muchas gracias a todos bueno vea mi niña no se vaya descapitalizada para cinco para siete dólares utilízalos con mesura ese es su dinero bueno me voy porque me va a dejar el avión chao luchito chao profesor la recomendación no se vuelva hasta que ella esté montada en ese pájaro de acero ya está tranquilo Paco valor 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 permiso chiqui entonces después sí claro ¿y usted cómo sabía eso? pues hombre viajando uno aprende un poquito de todo bueno hasta aquí llegamos ¿no? hasta aquí llega el profesor caicedo porque porque usted sigue caperuza bueno sí pero en gran parte gracias a usted ¿a mí? ¿y yo qué hice? mucho pues todas esas cosas que usted me dijo en algunos momentos me sirvieron y terminaron por ponerme a pensar uno nunca sabe pero a lo mejor si no fuera por eso yo no estaría acá usted está aquí caperuza porque se lo merece porque lo luchó lo consiguió además no se olvide de una cosa tiene talento tiene talento ¿yo? ay caperuza cuídese mucho su maleta señorita pasajero de vuelo ay que hay pilas con la de mi mamá o yo favor pasada no le sigue dañando la cabeza si no le va a salir con nada no me haga esa cara o es que no sabe de qué le estoy hablando pilas en serio pilas yo ok ok que le vaya bien las espero respuesta de los estados unidos pacos yo le puedo colaborar el problema es que usted la monta mucho pacos es una flor la idea señor precisamente es que quiero involucrarlos hacerlos partícipes de un nuevo negocio que tengo en mente nuevamente directo al fracaso paquí rino señor no quiere participar se va ipsobacto aquí salga señor la idea es que aprendamos de la experiencia a posteriori la que tuvimos con caperuza sentemos las bases sobre esa idea sobre ese concepto la experiencia pacosigo realmente sin entender a ver como le explico quisiese que desarrollásemos un proyecto que descubra talentos que los represente en el mundo del show business cuantas niñas no hay joven guillermo que quisiesen ser catapultadas proyectadas hacia el estrellato oye paquí rien eso si tienes razón sabes que acá en el barrio hay una mano de tarraos que tuvieras uy señor uy señor porque tienen que ser tan procás tan vulgar súbase y se lava la boca vaya señor cosa con usted justamente esta empresa no va a cambiar favores sexuales por trabajo vamos a descubrir estrella señor y a ganar dinero capital están ustedes de acuerdo yo si estoy de acuerdo Paco además eso va de acuerdo con mis inclinaciones y mis gustos sus inclinaciones con las mías también Paco y Río o sea mis aficiones sus inclinaciones bien ya que el señor está inclinado está ladeado tiende hacia allá usted me entiende bien vamos a aprovechar esa cuestión para que usted si señor póngale póngale risa al negocio por eso por eso es que usted no progresa siempre es con el juego con la chacota el chascarrillo la risa vamos a delegar funciones el señor se encarga del vestuario diseña unas baldas pequeñas cortas y que más viejita recibió mi última carta si Rosa María y me parece el colmo de su irresponsabilidad usted no hace nada que está por allá y ya anda con el cuento de que se va a casar ay no mamá no me salga con esas uy si está a conocer a Richard no yo no necesito conocer a nadie para saber que está cometiendo un error y lo peor de todo es un error que ya había cometido antes y que le costó tanto mami esta vez es bien diferente 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 en que Rosa María por Dios usted por qué tiene que ser tan precipitada en todo y usted por qué siempre le tiene que ver el lado malo a todo y es que yo le he dicho alguna vez una cosa que no sea verdad no pero pues eso tampoco quiere decir que las cosas vayan a ser igual mire Rosa María haga lo que quiera pero eso sí después no se vaya a quejar o yo hasta luego no Fanny lo que me esperaba se puso muy brava pues claro con toda la razón mi hijita ay todo lo que ha tenido que sufrir mi viejita por mi culpa bueno pero ahí sí que hacemos pues sí si quiere tomar un yogurcito bueno también ingeniero aquí está su nueva secretaria ¿cómo le parece? no se podrá quejar una mujer hoy guapa responsable seria apenas para usted apenas para mi jefe bueno ahí los dejo para que empiecen a producir permisito yo veré cómo me la trata ¿ah? siéntese Amparo siéntese oiga increíble ¿no? ¿quién se iba a imaginar que usted y yo íbamos a terminar trabajando juntos ¿ya? por lo menos le va a dar menos duro cuando se entere de que el ingeniero Díaz se case con su mejor amiga ¿no? no me parece tan fácil Pachita no sé por qué pero tengo la sensación de que ahí hay gato encerrado bueno algo raro sí hay ¿no? porque eso de que Rosa María se case tan rapidito con el monito ese de la fotografía por más maravilloso que sea ¿sí ve? ¿sí ve que ahí hay algo raro? ¿sí ve? Esperanza usted se está matando la cabeza pensando en esas vainas ¿y usted qué puede hacer? ¿qué puede hacer? sí, ya sé ya sé por eso he decidido hacer una cosa Pachita me voy a ir para Nueva York voy a ir a ver personalmente qué es lo que está pasando con Rosa María ¿a Nueva York? bueno me parece una magnífica idea ajá vamos a ver si a mí también se niega a recibirme vamos a ver ¿el número de su teléfono privado se le puede dar a cualquier persona? prefiero que no ¿necesita alguna otra cosa en especial? sí y tiene todo el derecho a negarse Amparo desde que no se vaya a prestar para malos entendidos y me metan a mí en problemas mire le juro que lo que hablemos se va a quedar entre usted y yo se lo juro ¿qué quieres saber? las últimas noticias bueno así como importante que ella se va a casar con el hombre ese que le conté la otra vez y parece que lo va a hacer primero que usted como en la vida ¿no? no hermana pero esto si le quedó muy bien hecho a su amiga ¿cierto? claro que el tipo no es que esté muy bien sin que digamos ¿no? pues se defiende y todo pero el mejor del mundo no es ay Rosa Emilia pero antes mi hijita Rosa María me regala una ¿y usted para qué quiere una foto de estas? no no para nada en especial pero es que me tiene aterrada semejante de trabajo tan bueno uno nunca sabe cuando puede necesitar algo así y si la quiere yo no las voy a usar todas oiga Rosa Emilia yo necesito pedirle dos favores inmensos mujer lo que quiera entonces el primero es de plata es que imagínese que tenemos que alquilar y entrar aquí a la cárcel un vestido de novia para tomar las fotos del montaje del matrimonio y eso vale plata ajá no fresca hermana no es sino que me diga cuánto es y listo lo hacemos yo le traigo lo que sea gracias y pues lo otro tiene que ver con mi mamá imagínese que hablé con la viejita y cuando le dije que me iba a casar se quedó furiosa ayúdeme a tranquilizarla así pero ¿cómo? hable con ella convénzala de que todas las cosas están bien mire mi mamá cree en usted ella le tiene confianza cree que usted es una persona seria yo estoy segura que si usted va y la visita y pues le dice una que otra mentirita mi mamá va a quedar más tranquila bueno pues si usted cree que eso va a servir de algo listo listo si yo miro a ver cuando saco un tiempito y hablo con ella pues para tranquilizarla un poquito buenas 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 a la orden buenos ¿cómo le va? bien dígale el de Brando que yo estoy aquí usted tiene cita lo que pasa es que el doctor está sumamente ocupado no, no tengo cita pero es urgente lo que tengo que hablar con él ay Pachita ¿por qué le hablas así de frío a la pobre muchacha? con esta gente hay que ser así pueden seguir muchas gracias si vio usted sabe que Rosa María se va a casar en los Estados Unidos ¿así? se va a casar con un norteamericano que bueno es que la gente de allá es muy seria y si cumple el caso es que la niña últimamente ha tenido muchos gastos por supuesto el vestido de novia más los arreglos más todas esas cosas que se presentan a propósito que deben ser costosísimos por eso es que vamos a necesitar de su ayuda es que sería el colmo que la niña no tuviera su mamá ya con ella ya tan importante en su vida ¿no es cierto? y francamente ir lebrando nosotros no podemos costearle pasar por eso es que hemos pensado a ver si usted nos ayuda claro un momentico sería en calidad de préstamo no se vaya a preocupar en lebrando de ninguna manera nosotros se lo vamos a devolver y muy pronto ojalá pero de todas maneras oiga nos puede ayudar si no ¿qué hubo? ¿qué hubo? ay yo no la buena ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿dónde andaba? haciéndole unas vueltas a mi papá otras mías cositas ay dele con los misterios mire nunca más en la vida le voy a preguntar nada nunca más ay tan bobito hombre usted me llegó carta de rosamaría ya di una ¿qué? se nos casa ¿en serio? sí imagínate le rindió el tiempo a la muchachita ¿no? ¿y eso cuando se casa? pues no estoy segura pero sé que en estos días en todo caso es antes del matrimonio de nosotros y no va a poder venir bueno pues no puede ir que podemos hacer ¿no? cuando pasa pasa pues sí pero muchas locas a Rosamaría no friegue claro que por otro lado la entiendo porque viendo semejante espécimen más boba si no lo ves ¿quiere ser? no sé yo francamente no tengo ningún inconveniente en colaborar con ustedes ninguno lo que me preocupa un poco es la visa de doña esperanza usted no tiene ¿verdad? no 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 pero ya le pedimos cita a la embajada y ese papel lo vamos a tener de un momento para otro bueno siendo así no hay ningún problema por mi parte usted puede contar con su pasaje hay muchísimas gracias y de brando créame que se me cae la cara de vergüenza de venir a ponerle semejante pereque pero si no fuera algo tan importante no se preocupe doña esperanza no se preocupe siempre y cuando se pueda con muchísimo gusto no le quitamos más tiempo el de brando usted es un hombre muy ocupado y muchas gracias por todo no muchas gracias a ustedes por venir a visitarme permítanme yo los acompaño por favor muchas gracias gracias hasta luego el de brando y que dios se lo pague con muchísimo gusto con muchísimo gusto doña esperanza gracias y recuerden bienvenidas aquí siempre esta es su casa ¿lo oyó? oígame ¿ya llegó Rosemilla? sí que venga inmediatamente a la señorita Carrillo la necesita el doctor y el de brando el primer punto ítem o rubro es el siguiente el aprovechamiento máximo del espacio tremendamente sencillo ya no se necesita estos espacios magnánimos amplios se trabaja en espacios reducidos y se divide en cubículos para obtener una oficina de alto porcentaje ay Paco ¿de dónde vamos a sacar nosotros una oficina Paco? bien no ha pasado nada seguimos con los departamentos el primero es el departamento de casting obviamente me encargaré yo de él tranquilo señor departamento de casting que tristeza que no haya una palabra castiza para denominar este departamento reparto correcto señor es excelente reparto muy bien doctor está haciendo sus sinónimos excelente este departamento de reparto tiene dos virtudes el primero la gnosis el conocimiento de nuestros representados y la segunda instancia y más importante los podemos catapultar desplazar hacia la televisora nacional todo eso está muy bien y sabe que por primera vez estoy de acuerdo con usted lo que pasa es que yo veo un problema vuelvo al mismo problema de siempre de donde vamos a sacar la plata hombre ay y tú sabes que yo puedo conseguir plata para honestidad honestidad para que dinero señor los grandes negocios han comenzado de cero el caso de Rockefeller como que para que Paco nosotros necesitamos una oficina necesitamos atender gente que aquí no la podemos traer Paco necesitamos un buen estudio de fotografía unas buenas luces unas buenas cámaras de video todo eso cuesta Paco que tristeza si señor tiene razón quien nos pudiese ayudar a ver a ver a ver a ver señores conmigo no cuenten porque ustedes saben que yo estoy en la olla estoy pelado está en la olla y el profesor es exclusivo modelo exclusivo de Paco un modelo para armar que es el eslogan además de eso va a cumplir la labor de profesor de docente de pedagogo Paco 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 un momentico la primera parte la del modelo ya la entendí viví la experiencia pero docente profesor a ver explíquenme como calo yo en ese proyecto porque la verdad no entiendo la cultura señor es importante para el manejo de los artistas a pesar de la inquietud del señor el señor Hugo Rojas se encarga del amaneramiento en general bueno jalémosle al respetito la buena manera señor la buena manera es como hacemos con lo del dinero lo del dinero y por qué no le disparamos a la tía Esperanza y vamos a la fija por eso el señor es primer asistente del supervisor general debiese aprenderle señor en dos años ya usted está recogiendo cuanto cable allá en la empresa correcto bien yo creo y a Esperanza pero por qué les dijo que sí por qué no se inventó alguna cosa no sé que estaba sin plata algo eso no es tan fácil si esta señora hubiera venido sola pues muy bien lo hubiera hecho pero vino con doña Tacha y esa vieja no acepta un no como respuesta bueno entonces no sé para eso la llamé ayúdeme mire a ver qué hace con su amiga el caso es que esta señora quiere irse ya no pues ahí sí tocará hablar con Rosa María a ver qué dice ahí es donde esté el asunto que Rosa María no va a querer hablar con ella no pues entonces voy yo yo sí le va a tocar hablar con el abogado para que consiga el permiso hoy estoy allá y cada vez están poniendo más problemas tranquila China eso se arregla fácil si tú no estás mi vida se me